¡Saludos al auditorio de Canal 22! Hoy quiero recomendarles un libro del médico y escritor Francisco González Crucí, que publicó el editorial Grano de Sal, titulado Más allá del cuerpo. Francisco González Crucí tiene muchos libros maravillosos de ensayos, donde nos lleva por viajes inolvidables a través de la historia cultural, médica y biológica del cuerpo, y donde nos comparte de manera muy generosa su propia experiencia en la medicina. Más allá del cuerpo, es otra joya en la trayectoria de este autor, y en él de nuevo encontramos las reflexiones lúcidas que van desde los efectos del chile en la lengua y la cultura hasta la fascinación que causa un cuerpo sin vida. A través de sus páginas nos queda claro que el cuerpo atraviesa todo lo que hacemos, todo lo que nos sucede. Estos ensayos se mueven entre la ciencia, la vida cotidiana y la estética, con fluidez y naturalidad, y también con un enorme carisma y un gran sentido del humor. El papel que juega la historia también es fundamental. Aquí nos enteramos de que en la antigüedad se creía que el útero era un órgano que podía cambiar de lugar en el cuerpo, y que durante mucho tiempo se pensó que la falta de sexo en las mujeres jóvenes podía enfermarlas. La medicina, queda claro, es una ciencia humana. Sus ideas tienen una historia llena de equívocos, y todavía hoy es mucho más lo que ignoramos que lo que sabemos. El libro cierra con dos ensayos sobre esta pandemia de coronavirus que estamos viviendo. En uno de ellos, el autor se enfoca en cómo esta crisis es tanto ambiental como sanitaria. Tenemos que reparar nuestra relación con los ecosistemas si queremos evitar nuevas pandemias en el futuro. Pueden encontrar el libro en librerías en todo México. Gracias y hasta pronto.